Bueno, aquí os traigo una mierda, una puta mierda, que se llama Psycho Goremao. Una película que la dirige un canadiense que se llama Steven Kostansky y que no es su primera película, que el tío ya tiene trayectoria. Es el reprochable, el reprochable iba a decir. No, el reprochable es la que acaba de hacer. Bueno, el responsable de Leprechaun Returns, que es la vuelta a la franquicia de Leprechaun, pues la dirigió él y estuvo bien, estuvo bastante bien. Esa película, pues no sé, no sé qué pasó. No, igual lo raro es lo que pasó en esta. Lo raro es lo que ha pasado en esta. Porque el tío tiene en su filmografía Father's Day, tiene The Void. Claro que esas están dirigidas, están codirigidas con más gente. Entonces ahí se reparten los talentos. Pero bueno, la de Leprechaun estuvo bien, que la hizo el solo. Y esta, pues la ha hecho el solo también, Psycho Goremao. Y nada, pues es una vuelta, una vez más, a toda esa nostalgia de los 80. Pues que sí, el fantástico, la ciencia ficción, los monstruos, el gore, los niños, su puta madre y toda la pesca. Y nada, pues parece una película de troma, de las malas de troma. Como El Vengador Tóxico 2 o 3. En ese rollo, ¿no? De hecho, el protagonista parece una mezcla... No me acuerdo quién me lo dijo. Me parece que alguien lo dijo en un directo. Que parecía que habían follado el Creeper de Jeepers Creepers y El Vengador Tóxico. Y había salido esto. O sea, estuvo guay. Estuvo guay. No sé si fue algún niño rata, de estos que frecuentan el canal, pero estuvo bien tirada. No me acuerdo quién fue. Si lo estás viendo... Chaval, si estás viendo esto, coméntame quién fue. ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste y quién eres ahora? ¿Quién fuiste entonces y en qué te has convertido? Después de decir eso. Porque te habrá cambiado la vida, ¿eh? Y nada, la película es una mierda. Porque es un insulto a la inteligencia. No a la inteligencia, o sea, ni emocional. O sea, no voy a hablar de las inteligencias múltiples. O sea, la inteligencia de... ¿De qué me tratas? ¿Como un subnormal? Pues sí, sí. Yo creo que la infantilidad de esta película, que por eso la relaciono con las malas de la troma, porque odio y detesto películas que van irreverentes, gamberras, grotescas y demás, y parece que son mechas pa' niños. Los cromos de la pandilla basura estaban hechos pa' niños, joder. Y eran la puta hostia y siguen siéndolo. Y no saben... Y la gente... Es que... Uno, dos y tres, yo me calmaré. Todos lo veréis. Uno, dos y tres, yo me calmaré. Todos lo veréis. ¿Os acordáis de eso, no? Algunos. Pues vale, ya sabéis. Mira, tomad referencia, tomad referencia nostálgica. Es que ya me estoy empezando a chinar. Esta película... Bueno, a ver, la premisa está guay. La premisa está guay. Son dos hermanos que están haciendo el gilipollas, jugando al balón prisionero, no sé qué mierda, a quemar con el balón y... A ver, es que ya estoy de mala hostia, ¿veis? Ya me he chinao yo solo. Últimamente estoy muy calentito. Era el verano. Y desentierran, pues... Hay un ser de otro planeta que es como un destructor que puede aniquilar a todo Dios, que tiene poderes. Como si fuera el Wishmaster, ¿no? Total, que le desentierran y la niña tiene el poder y le controla. Controla hasta a bestia, ¿no? El guau, ¿por qué? Hay cierto punto de gracia, ¿no? Porque el tío es como... Voy a destruir, haciendo sufrir y agonizar a toda la humanidad y no sé qué de la niña. Ah, sí, 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 pero ven. Ven a jugar con nosotros. Ven a jugar con nosotros, te lo ordeno. Y tiene que estar haciendo el gilipollas, ¿no? Porque lo ordena. Es esclavo de ella. Porque tiene una gema, una mierda ahí que le controla. Y así, pues... Tiene sus enemigos. Él es un villano. Él tiene sus enemigos, que también son del espacio. Y, a ver, la película está reconocida que sus influencias son muy palpables. Y el propio autor lo ha dicho. Los Power Rangers, Masters del Universo y todas estas mierdas, ¿no? Los diseños están chulos. Los diseños están chulos. La ejecución es mala. A mí que no me vengan. No, lo hemos hecho mal adrede para que parezca de los 80. Pero si en los 80 había cosas buenas, gilipollas. Y todas las... Es que, de verdad, no cuela eso. No cuela. Me salió mal porque... Porque, joder, se ve que lo has intentado hacer lo mejor posible. El departamento de efectos especiales y maquillajes y prótesis y todo este rollo. Porque hay cosas que están súper bien hechas y hay otras que son una basura. Pero, bueno, el diseño es bueno. El diseño está bien. El humor. El humor de la película. Un humor infantil. Un humor para mongolitos. O sea, es que, de verdad. Unas tonterías. Que es que, para disfrutar de esto, tienes que tener, pues, la mentalidad de un niño de... Pues, yo qué sé. De siete años. Es humor para un niño de siete años. O sea, de verdad. Unos chistes. Unas tonterías. Uno... Luego gore. Apenas hay, hay algún toque así, revienta una cabeza. Uno lo arranca. Hay una cosa cojonuda que hay un policía que le deja reventado ahí como quemado. He hecho una mierda y está moribundo y está arrastrándose y le sigue todo el rato. No iba con la pipa. Con la pistola. Iba por ahí así y se tiene que unir a ellos. Es muy divertido. Ese punto es bueno. Un buen punto ahí. Un buen punto. Eso lo pudieron haber explotado más, pero... Pero, no. Y tiene momentos... La película tiene momentos que están guapos, pero que me jode porque está desaprovechada, está desperdiciada por imprimirle todo ese toque de humor bobo. Tiene un toque de humor bobo, infantil, pueril, naif, detestable. Y luego... Es que da pena porque la película, la idea es guapa. Tiene el toque ese nostálgico de los 80, de que un monstruo se hace amigo de unos niños. Bueno, amigo, este es amigo de la fuerza, pero vamos, ¿qué hace en equipo? Y así, por rollo Slot con Gordy o el Frankenstein de una pandilla alucinante con la niña. Yo qué sé, el típico extraterrestre que llega y se hace colenita, ¿no? Ya está. Es eso. Y... La idea está guapa, pero podrían haberle... Podrían haberle hecho una macarrada muy buena. Yo me imagino que el director, igual es que ha sido padre, que les pasa mucho a los autores, artistas, creadores, que cuando son padres como que se emblandecen, se ponen tiernos y bajan el pistón de la violencia, de la macarrada y de todo el tema. Y debe haber sido algo así, yo creo, no sé. Pero os digo, los diálogos son una mierda. A mí me ha recordado luego los padres de los niños, los niños están como enfrentados, también luego juegan todos juntos con los padres a un combate, a un partido o un juego de balón prisionero. No, juegan a quemar, no basta. La mierda, es una tontería. El padre me ha recordado a Rick y Morty, al padre de Rick y Morty, o sea, de Morty, ¿no? Que es así como tontorrón, pasota y se escuda en la mujer, ay, no sé qué, tal. Creo que esta película está influenciada por eso, no solo en los 80, ¿no? Y Power Rangers y mierdas de estas. Y nada, la recomiendo, no. A ver, si tienes el coeficiente así un poquitín regular y tal, la quieres tener de fondo y te gusta la troma y el humor facilón, sin gracia. Es que lo malo es que tiene pretensiones, no es como, o sea, es como, ah, qué chistes estamos haciendo, eh, que desprende eso, desprende eso. No, una decepción porque la fotografía está bien, el uso de la cámara está bien, o sea, el apartado técnico y los efectos especiales, aunque he dicho que hay algunos que son cutrones y tal, da igual, funcionan. Lo que no me cuela es la justificación, no, están mal hechos, no, no están mal hechos porque no has sabido hacerlos mejor o no has podido, no tienes medios, lo que sea. Pero bueno, funcionan, no, no, no hay nada ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo recomiendo que veáis otras películas de este autor, de este director. Igual, a ver, el niño rata, el niño rata les gusta, ¿no? Pues eso, el niño rata del canal, que sé que sois unos cuantos. Esta película es para vosotros, está dirigida para vosotros. Ay, qué gracioso, hay que un destructor que quiere matar a la humanidad, hay los niños y... Ay, eh, ay. Pues ya está.